Es que ahorita lo he interrumpido que me enseñaste Se ve bien padre, le voy a desgrabar con el lado del video No te meten a la cárcel Oye Isvaldo, ahorita haces este para adelante No sé si no dejas ver a Gil Ahí hay vasos abajo a las que sabes